Para qué volver, si yo tengo quien me ama, ama Si yo tengo quien me ama, ama Ma Deán y para qué volver Si yo tengo quien me ama, ama Si yo tengo quien me ama, ama Si yo tengo quien me ama, si intento combrar al ama Y que soy una princesa, la que vive en mi masa Si me vas con tu, una malvada, guiada por luz y peregrina me guiará Que ha llegado y te proba confundirme, para que yo caiga en su garrafa destruirme Pero no, pero no Que ha llegado y te proba confundirme, para que yo caiga en su garrafa destruirme Pero no, pero no Y tu quieres otra vez, pero no voy a volver, ya tengo otra mujer que me sabe querer Para que me vuelve Ya tengo quien me ama, me ama, ya tengo quien me ama, ama Para que me vuelve Si no tengo quien me ama, ama Si no tengo quien me ama, ama Si no hay diferencia Y mi casi que llego Venga, espejo ¿Para que volver? Si ya tengo quien me ama, ama 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 Si ya tengo quien me ama, y que tu nunca lamas Y que es una princesa sana, que es miseria sana En el cine bajo tu, una malvada, guiada por luz y peregrina me guiada Si ya tienes que irnos, te voy a confundirme Para que yo caiga en su garrafa destruirme Pero no, pero no Si ya tienes que irnos, te voy a confundirme Para que yo caiga en su garrafa destruirme Pero no, pero no Y tú quieres otra vez, pero no voy a volver Ya tengo otra mujer que me sabe querer ¿Para qué volver? Si ya tengo que me amar, amar Si ya tengo que me amar, amar ¿Para qué volver? Si ya tengo que me amar, amar Si ya tengo que me amar, amar Y que nadie se pesará Y fíjate que llegó K.F.O. Y vuelvo a visitar Y que nadie se pesará Y para vos Y un rito más